Música Contribuyendo con el progreso de la población de la provincia de Guaral, nuestro gobernador regional Nelson Chuymejía colocó la primera piedra y puso en marcha la obra de instalación de los servicios de agua potable y saneamiento en los sectores 4, 5 y 6 del pueblo joven desde octubre. Música Con una inversión superior a los 6.997.000 soles, las familias de esta localidad contarán con el acceso al vital líquido elemento en sus hogares, lo que contribuirá en mejorar la salud de los niños de esa zona guaralina. Mil gracias señor ingeniero, gobernador, mil gracias a usted, arquitecto Daniel Mujogara, que me están cumpliendo, sí, efectivamente, ahora sí, me va a dar un gusto de romperme la mano, palmeando sus trabajos y sus hechos. Gracias, la población le va a agradecer mucho por lo que ahí hemos iniciado. El proyecto consistirá en la construcción de un pozo tubular, instalación de sistema electromecánico con su respectiva casera de bombeo, reservorio para almacenamiento de recurso hídrico, además de dos lagunas de oxidación, redes colectoras, buzones y conexiones domiciliarias, que han beneficiado a más de 2.000 personas. Como ustedes saben, en campaña nosotros ofrecimos concluir lo que en la gestión anterior hicimos. En aquella oportunidad hubo problemas con la planta de tratamiento precisamente porque no salió mantenimiento y también porque, bueno, la municipalidad en esa época no lo recepcionó. Sin embargo, me dice que están utilizando esa poza con otros canales de otras zonas. Bueno, lo importante es que ahora estamos trabajando mancomunadamente, estamos trabajando en equipo y esperemos que esta vez, porque así ya es el convenio, vamos a hacerlo en forma integral. Pero hemos querido también, aprovechando de la mejora de la planta y de otra planta de tratamiento, ampliar y dar la oportunidad a los vecinos cercanos a la zona que puedan tener también no solamente el desagüe, sino el agua, que es el factor fundamental para que puedan tener una mejor calidad de vida. Los vecinos del lugar expresaron su gratitud al mandatario regional por atender uno de sus principales pedidos, que se verá consolidado con el esfuerzo y sacrificio en conjunto con la población que lo respalda en las decisiones que está asumiendo. Ocho años de lucha, ocho años, por tantos años olvidados por esta zona. Para nosotros es algo histórico, porque yo vivo en esta zona del pueblo 3 de octubre, ya voy a cumplir 40 años y no hemos tenido los servicios básicos que es agua y desagüe. Verdad que nosotros estamos muy contentos, porque estamos cansados ya de tanto polvo, de tanta, bueno, que no tener los servicios básicos que es agua y desagüe. Estamos contentos, el pueblo de 3 de octubre verdaderamente está muy agradecido. En esta actividad, el ingeniero Nelson Chuy participó junto al vicegobernador Juan Chong Campana, el consejero regional por esta provincia Luis Casas y los gerentes regionales de línea.